Música Música I 4 I 1 2 I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I 1 2 I 3 Vamos a hacer acorde 3 I I 2 I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I I 1 ¿Pusiste mal el acorde de abajo? Véalo bien y toquen abajo I 3 I 4 I 1 2 3 I 4 I No, juntas otra vez Melly I 2 I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I I I 2 I 3 I 4 I I I 2 I Diferente I 3 I 4 I I 2 I 3 I 4 I I 1 2 3 I 4 I Ahí estamos Música 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 Gracias por ver el video.